¡Tú de manchada! ¿Qué sería de mi vida, amorcito de verdad, papá? Yo te juro que todo para mí terminar Si me chiquito en el juego, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste en mi vida, para que yo te salva Transmitiéndoles en vivo y en directo desde la esplanada del Zócalo Capitanino Lo saben, si les gustan mis videos grabados ya llegan Ahorita les acabo de tapar la cámara ¡Oleven, con pastas! Mi nombre es Fesla Fáil Castro en TikTok En Facebook e Instagram, como me encuentro en el Foro Mujeres con Discapacidad Visual Y en YouTube, en Spotify, como Espacio Incluyente Así se llama nuestro programa de radio A disfrutar de la canción Si me chiquito en mi vida, más soportirme el arma Si me en rapidez, más soportirme el arma Si me en China sabe el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos mi suelo no podría soportarlo Para escuchar más fuerza, más violada ¡Aquí la gente ya está en el mundo! ¡Hasta la vida vayará cuando el amor se acaba! Cuando se apaga el fuego siempre nos congela el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas ¡El día que tú me olvides vas a partírme el alma! De Benzina hasta el vuelo nada más de ventaño Sin tus besos mi suelo no podría soportarlo ¡Aquí la gente ya está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!